Hoy no lo buscara que le si yo Liturgia de las Horas, Vísperas Oración de la Tarde Viernes de la Segunda Semana de Cuaresma Segunda Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Muere la vida, y vivo yo sin vida Ofendiendo la vida de mi muerte Sangre divina de las venas vierte Y mi diamante su dureza olvida Está la majestad de Dios tendida En una dura cruz Y yo de suerte, que soy de sus dolores el más fuerte Y de su cuerpo la mayor herida Oh duro corazón de mármol frío Tiene tu Dios abierto el lado izquierdo Y no te vuelves un copioso río Morir por él será divino acuerdo Mas eres tú mi vida, Cristo mío Y como no la tengo, no la pierdo Amén Salmo 114 Antífona Arranca Señor mi vida de la muerte Mis pies de la caída Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Me envolví en redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor salva mi vida El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a los sencillos Estando yo sin fuerzas Estando yo sin fuerzas me salvó Alma mía Recobra tu calma Que el Señor fue bueno contigo Arrancó mi vida de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Arranca Señor mi vida de la muerte Mis pies de la caída Salmo 120 Antífona El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel El Señor te guarda a su sombra Está a tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas Ahora y por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Cántico de Apocalipsis Antífona Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los siglos Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios omnipotente Justos y verdaderos tus caminos Oh Rey de los siglos ¿Quién no temerá Señor Y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios se hicieron manifiestos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los siglos Lectura breve Santiago capítulo 5 Confiésense mutuamente sus pecados Y rueguen unos por otros Para alcanzar su curación Pues la oración ferviente del justo Tiene gran eficacia Hermanos Si alguno de entre ustedes Se desvía de la verdad Y otro logra convertirlo Sepa que quien convierte a un pecador De su camino equivocado Salvará su alma de la muerte Y cubrirá la multitud de sus pecados Responsorio breve Yo dije Señor Ten misericordia Yo dije Señor Ten misericordia Sáname Porque he pecado contra ti Señor Ten misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Yo dije Señor Ten misericordia Cántico evangélico Antífona Pretendieron apoderarse de Jesús Pero no se atrevieron Por miedo a la gente Que lo miraba Como a un profeta Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicito Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Pretendieron apoderarse De Jesús Pero no se atrevieron Por miedo a la gente Que lo miraba Como a un profeta Preces Adoremos al Salvador De los hombres Que muriendo Destruyó la muerte Y resucitando Restauró la vida Y digámosle humildemente Santifica Señor Al pueblo Que redimiste Con tu sangre Redentor nuestro Concédenos Que por la penitencia Nos unamos Más plenamente A tu pasión Para que consigamos La gloria De la resurrección Santifica Señor Al pueblo Que redimiste Con tu sangre Concédenos Que imitemos A tu madre Consuelo De los afligidos Para que podamos Consolar a los tristes Mediante el consuelo Con que nosotros Somos por ti Consolados Santifica Señor Al pueblo Que redimiste Con tu sangre Concede a tus fieles Participar En tu pasión Por medio De sus sufrimientos Para que tu salvación Se manifieste También en ellos Santifica Señor Al pueblo Que redimiste Con tu sangre Tú que te humillaste Haciéndote Haciéndote obediente Hasta la muerte Y una muerte De cruz Enseñanos A ser obedientes Y a tener paciencia Santifica Señor Al pueblo Que redimiste Con tu sangre Dígnate Transfigurar A los difuntos A semejanza De tu cuerpo Glorioso Y concédenos A nosotros Ser un día Para tícipes De la gloria De ellos Santifica Señor Al pueblo Que redimiste Con tu sangre Ya que por Jesucristo Somos hijos de Dios Oremos confiados A nuestro Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Concédenos Dios Todopoderoso Que purificados Por la penitencia Cuaresmal Lleguemos totalmente Convertidos A las próximas Fiestas pascuales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén